Hola amigos, buenas tardes. Pérdidas importantes para la renta agraria europea normales, vamos a decirlo así, dentro de ese lateral en el que estamos con soporte 10.000, que es el mínimo entro diario, resistencia 10.500. Fallar ayer en la zona de resistencia acercaba la posibilidad de buscar soporte. Mientras no perdamos soporte estamos en un lateral, o sea que nos podemos mover un 5% varias veces sin que pase absolutamente nada. Eso es el mercado, movimientos de 5%, 5% sin que pase absolutamente nada. Imaginaos lo que tiene que moverse esto para que pase algo de verdad significativo y de ahí que los mercados sean algo tan riesgoso. Dentro del día de hoy destacaría por su buen comportamiento relativo, porque ha sorprendido con unos resultados, positivamente, Gamesa. Pero no tenemos nada nuevo. Os la sacaba justo esta semana en el confidencial para comentaros que parecía dar señal de compra a muy corto plazo, patrones de doble suelo, ya han cumplido con su objetivo mínimo. No sé si va a haber más, no tengo ni la menor idea. Parto de la base de que mientras el IBEX 35 no pierda los 10.000, igual que las correcciones son oportunidades de compra, los movimientos al alza pueden pasar de la microonda a la macroonda. Tenemos que romper esa resistencia creciente que como veis en el gráfico hoy ha frenado los precios y de ser así, pues el valor empezaría a tener un espaldarazo ya en este intento que hacemos siempre. De pasar de la micro a la macroonda, yo con los objetivos mínimos no tengo ni para empezar porque son lo mismo que los stops que uno se plantea. Así que un trader de éxito busca acertar menos veces pero conseguir rangos más importantes. Para conseguir esos rangos en el caso de Gamesa, superar 8,2. Hoy cerramos la semana, vamos a ver si la próxima podemos dar ese espaldarazo. Hasta la próxima semana.